Hola, buenas. Rubén Duarte cumplió el otro día en Cádiz 200 partidos como alavesista, siendo uno de los cinco jugadores en la historia del alaves con más partidos. De esos 200, 154 han sido en primera. Es el tercer jugador con más partidos en primera en la historia del club, solo superado por Pacheco y La Guardia, y bueno, un gol en esos 200 partidos. Y una leyenda del club, nuestro actual capitán. Así que, bueno, muchas felicidades, Rubén. Seguiremos apoyándote y a ver si consigues el objetivo de ser el jugador con más partidos en primera del alaves y el jugador con más partidos en la historia del club. Para ello vas a necesitar un par de temporadas más, pero bueno, seguro que lo logras y ojalá que el equipo siga en primera para que puedas lograrlo. Gracias por estar ahí. Un saludo. Aupa alaves.